¡Tacata! Romano, esa piensa, ¡Tacata! La gente bailando y tú bla 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 Que se atacan yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-tac Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la jao Dale mamacita con tu taca-tac Dale mamacita, taca-tac Dale mamacita con tu taca-tac Dale mamacita, taca-tac Dale mamacita con tu taca-tac Dale mamacita, taca-tac Dale mamacita con tu taca-tac Dale mamacita, taca-tac